muy buenas a todos chavales bienvenido un día más renando vamos a continuar por donde lo dejamos después de enfrentarnos aquí a la hija de vin laden vale y poco más nos da un polvo de alcance que y bueno pero antes de dar a la piedra palacio maléfico es el castillo en que estábamos si a ver qué nos da con el polvo es quiere que vayamos espérate un momento vale estamos en el sitio vamos a la base si quieres para ver qué nos da eso a comprar cartuchos de munición de eso me he comprado un par de ellos porque llevo si llevo si no hay una tía vamos a ver qué nos da aquí esta mujer dime que es un arma por favor esta tía tiene el reloj de bolsillo roto hasta el que tienes tú y un simulacro este anillo es nuevo anillo de belleza imperfecta aumenta el daño distancia sobre el punto ha de haber un 25 por ciento y esto qué es ídolo retorcido hostias este está increíble fuego de brujería a ver qué dispara un proyectil sumamente volátil que explota y deja un rastro en terreno flamígero inflige 55 daño de fuego por segundo y pega a quemadura a su vez 200 de daño lo largo de 10 segundos dura cinco segundos es que no sé si es mejor esto que lo que tengo yo de él porque esto es un proyectil tía hermano esto cuidado el que he comprado un esto que me da 20 salud 20 resistencia menos 15 de sobrepeso pero es que esto me da 35 por ciento de efectividad de la armadura y me quita 15 de sobrepeso es decir que ahora tengo va a aumentar la armadura en 30 y peso menos que antes aquí en la tía está la compañera está que teníamos ahora yo decía poner al gimnasio ahora a ver ya la armadura ahí con cojones a ver qué tiene a la venta donde tienes cositas nuevas tú que vas a tener compuesto esto no sé esto no me va a pillar es ídolo es ídolo prohibido el que me he comprado yo o algo así se llama yo llevo lo que nos den ya se lo pilleré más tarde vender a ver es que puedo venderte alquitran este yo es que esto no me lo voy a echar ah si quien aquí no está la de los materiales esa esa eh pero esa no da galvan no da forjado ahora mismo es que yo necesito el galvanizado para las dos armas no ya y yo también a ver qué arque te da qué modificada un proyectil de fuego no me lo esperaba que fuese de fuego aquí todo es de fuego en el juego fuego de brujería a ver ahora vamos a pillar y vamos a usarlo que hemos acabado a ver esto no es eh personaje esto 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 y esto me alegro de que lo encontrarás esto está guapo como se pone el arma no se pueden recargar más se puede tirar más proyectiles ahora es como lo de la extra eléctrica que tengo 7 vale vale yo no se cuantos podré acumular pero voy a tirar uno a ver lo que hace a ver sale así como una cosa para abajo vaya una mierda bueno a ver eso para para hacer una V para hacer una V que los enemigos pero tienen mucha mucha caída dios sin tener fuego y electricidad yo creo que podemos hacer vámonos vamos a ver si si lo podemos usar bueno no se si te lo vas a equipar pero si lo tengo en la pistola vamos al lío y ahora que hay que hacer como tal ir al palacio maléfico vamos al lío chavales me limpia la gaza acabo de aumentar mi skill un 10% me siento. Galacio, un maléfico. Yo he limpiado la mirilla de mi Franco. Franco, Franco, Franco. Ese tío que paliza. Ese tío ha vivido hace tanta gracia. La rapidez con la que lo hice. Franco, Franco, Franco. ¿Cómo puede una persona hablar tan raro? Vale, ojo. Avergüenza menos tiempo. ¿Qué coño? Me pone aquí una cosa. ¿Y este? Este es el Junkie, ¿no? O Twisted Fate. Tía, un Gitano. Voy a saltar. Que nos abre aquí un camino como Marisol. El Jhin. ¿El qué? Vale. Espérate. Vale, ahora hay que salir esa carta, ¿no? Ahí. Yo la sigo. Ahí. Es la de encima. La de allí. Esa. Es esta. ¿Y para eso la sigo? ¿Para qué me abras? Dios, ¿qué dices? ¿Cuántas puertas? ¿Cómo? Ah, no. Claro. Teníamos que seguir la carta... O sea, esta es la puerta de la máscara partida en dos. Claro, nos falta la última máscara. Y aquí hay un cofre muy cofre grande, tocho. Que aquí custodian a Walt Disney. ¿Qué ha dado? ¿Cómo? Hostia, jefe. ¿Eh? Jefe, bueno, jefe. Sí. Vale. No han cerrado la puerta. Vale. Aquí se va a conseguir la otra máscara. Cuidado con este tío, eh. A lo mejor me da. No tiene mierda ese. El tiempo aquí va. Es que venía lento. Ahí está, ¿no? Para que nos podamos ir. En este cofre no había nada. ¿Los cofres son una trampa o hay algo? Pues trampas, trampas. Vale. A ver si nos saliese al menos en el mapa ahora que aquí hemos entrado. Hombre, pero eso es fácil de verlo. Espera, espera. Vamos a salir. No me lo puedo. Vale, esta. Vale, a ver. A ver cuál es la que sube para arriba. Allí está. Sí. Esta de aquí. Vale. A ver. Ya la sigo. A ver. Allí está. Sí, sí. Allí está. Esta puerta de ahí. Ahí ya. Ahí ya. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Pues se hubiera hecho primero en las otras. A ver si en las otras nos daban algo. Sí. Lo mismo que en esta. Que no os peguen de aos, tía. Mira, es aquí. No, pero esta supongo yo que al ser la correcta. No, pero esta supongo yo que al ser la correcta. No, esta ya... Esta ya le quitamos la máscara y... Espabilando mi gente. Ahí está. Pieza del mural de Firing. Muy bien. El de las cartas. La metralleta esta que tengo por el culo. Y voy a empezar a disparar y le voy a decir. Ahora me vuelve a poner truquitos de cartas. Máquina. Crack. Para conseguir una... Una máscara. Tienes que ir pa'lante. Pero para conseguirlo tienes que fumarte... No, no. Sí, sí. Mira al tonto. No se puede subir. A ver... Podemos entrar en la otra, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No aguantas tanto estilo o qué? No, no creo. Espérate, hay que ir por aquí. No, pero eso no era aquí. Eso teníamos que salir fuera. Mira aquí. Una poca de fuera. No, ya, ya, ya. Cuidado. La bomba. Esta contienflash. Vale, es que hay una pila tú. ¿Por dónde vamos? Ven porque vamos por aquí. Pues tú sabrás. Esto lo tendrás tú descubierto. Yo no. No, no, no. Yo... Esto es nuevo parador. Hostia, tú. Un hijo de puta de eso. ¿De cuál eres? Sí. Eso es. Bueno. Mis ángeles. ¡Ey! Maldición. Sí. Me ha explicado la maldición dándome una mierda nada más. ¡Buah! Pues junto me iba a tomar un... Head. Esto va a sonar. Joder. Están los cabrones. Pues no. Si está por ahí... Dios. Está aquí, está aquí. Ah, no. Sí, sí. Por aquí. No creo sin vocal, tío. Es un bezo de mierda. Tengo aquí fuera... Este... He decidido bajar en vez de pegarse. En cuanto lo pueda te voy a meter... Hola. Una bomba en el horno. Un pedazo de payaso. Vámonos por aquí arriba, a ver. Hemos dejado algo por aquí. Hostia. Joder. Me voy a ir recargando, tío. Es que tengo puesto el corazón... Que me cura... Pegando. Cuando pego. Eso está cerrado, imagino. Voy arriba a una puerta. Estás hay un poco más grande... No avance mucho. Quédate ahí desde donde estás pegando... Válvale. Pues ya. Que bolsaditos. Vale. Vale. Que bolsaditos. Vale. 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 que se vomita perro. Un poco difícil dar esto la verdad, a los que vuelan al menos. Ya por lo menos se me acaba la maldición. Para que se te quite la maldición tienes que beber de la fuente. No me ponía ahí que se estaba acabando. Allí, vale. Les cargo las. ¿Qué de puta? ¿Y me dispara a mí? Ah, vale, que hay otro. La electricidad como se nota que los pollos le meten una descarga y caigan a una hostia. Vale, yo voy a saltar para abajo, ¿vale? Pero me parece que es por aquí arriba, eh. Sí, pero cae un camino. Vale, voy para allá, espérate. Pero no sé si llega Belén. O vas hasta el valle que la nieve cubrió, lo vamos a ver ahora mismo. Un robo pompón. Exacto. Vale. 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 la has purificado por aquí hemos mirado por aquí abajo no me voy a coger la escopeta amigo, ven hay que testear la escopeta contigo a ver si te dio algún tiro en la testeo por aquí no era donde la tortura esa hacen mucho daño la escopeta es que depende del enemigo porque hay enemigos resistentes a las balas normales otros al fuego, otros a la electricidad y a esto la electricidad le mete mucho creo que fueron asesinados a la electricidad hay un cofre así le meto 111 blanco o sea gris en la cabeza 111 no le hago mucho yo no meto 111 ni de broma a ver 107 gris en la cabeza pero claro yo a este le meto 40 bastantes balas en poco tiempo la espalda del punto débil un poco de hierro galvanizado vale ahí esta el vale hierro galvanizado no se si nos lo van a llegar a dar en esta si si yo tengo yo tengo 3 bueno no tengo más de 3 bueno no tengo más de 3 porque he subido el he subido el arma de nivel aquí hay algo morado soy venas el carnicero de carne ah gracias hombre a ver voy para allá aquí no era donde estaba el cristal de flor de shaed a ver esto que hace tiene una bonificación de daño del 30% cada 5 segundos esta bonificación alterna entre daño físico y daño elemental ostias hay hierro forjado hay un cofre para ti bueno hierro forjado lo he cogido yo elemental venda coño llevan sin danos consumibles no se vale vamos a la si al ascenso mapa de mierda se superpone ahora un ascenso tu mayor counter a ver debería haber saltado por ahí pues podemos hacerlo si quieres espera espera antes de volver a darle ahora dejamos abrir esto ya la dejamos abierta eso tendría que ser un atajo esto es donde and hay allá al fondo pues tiene que haber por aquí un cofre ok porque ve ahí un punto amarillo donde soy yo no no aquí por aquí si lo veo yo coño esperate yo abriría el mapa aquí no ves un punto amarillo será arriba a lo mejor o abajo no me sale en el mapa eh mira donde estoy aquí o sea ahí arriba tiene que haber un cofre ahí en esa ahí arriba te cagas te cagas a ver por aquí pero no por aquí aquí no se puede subir voy a ir mirando vale vale esta mamorra ya puede ir esta la hemos explorado y por aquí se baja y la zona esta sin mirar por aquí se baja porque me sale ahí algo en amarillo ni idea a lo mejor es el puntico de encima de una mazmorra que es amarillo a ver que no lo se no mira vamos a hacerlo de ascenso te iba a decir por donde fuimos antes para estar ahí arriba pegándonos por el principio por el principio luego miramos si acaso pero aquí hay otro ascensor pero esta arriba vamos a ver si hacemos el salto de ascensor vale vale voy a explorar aquella zona que es la que me sale vale ahí entonces hay un ascensor nada más no? ahí hay un ascensor nada más pero ahí me da rabia dejarme el cofre se cago en todo si quieres descubrir tú ahora saltamos 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 hay un camino por aquí no aquí por acá por acá no 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 este no este no no era esto no 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 subete eh eh aquí a ver si es por aquí lo del cofre no por ahí no es tan rojo la verdad de los salilianos aquí y no puedo romper yo aquí un poco uh uy hay palmas eh ¿qué hay ahí? eso es la muerte o a lo mejor se puede bajar pues pruebo espera 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 vamos primero a ver y ahora venimos y probamos por si si se puede bajar si se puede pero ya no puedo subir pues voy a descubrir eso si quieres yo te espero aquí no no termina de bajar a ver que ves ¿qué hay ahí? pues no veo nada de momento vale ¿el ascenso? aquí hay el ascensor en el que hemos venido antes si si quieres llamarlo y subes y te vienes conmigo si si ya espera voy a romper unos cuantos libros ya porque por algún motivo dentro de un libro hay chatarra no serás tú Alejandro Magno quemando lejantería vamos al mierda este ah ostia un simulacro lo que hay aquí simulacro y un cofre y un cofre también a ver si va a ser el cofre este no el que yo te digo está por atrás vale vale entonces no hace falta que venga si no quieres aquí aquí hay un simulacro en el cadáver ese y el cofre no nos podemos ir a ver el mapa porque hay que subir mucho porque arriba del todo hay una mamorra google maps ah no pero es que abajo bueno no pero es que la mamorra esa que es la que va palacio maléfico que es el tío de las cartas bueno esto es para bajar porque como por ahí palmas si eso esto es para bajar yo no sé de dónde estamos yendo eh me estoy tirando un poco pa'lante o a la zona o que es para tortura o que lo que tú quieras ver eh si está el cofre o no la de la fuente hay una lágrima cayó en el harín vamos pa' allí una lágrima cayó en el harín modificado con la acabo de ver agua bendita chaval me encuentro de puta madre que bien puedo hacer lo que yo quiera sigue tus sueños mi propio jefe corazón de tiburón si aquí hay un cofre pero no es ah si si es aquí vale hay que buscar la manera de seguir subiendo seguir subiendo por aquí no por aquí es bajar pues como no me mate y me venga diosito a buscar no sé cómo subir más sale que hay una mazmorra y va vale a ver vale esperate ya salta abajo eh déjeme dónde estoy eh ese salto ha sido un poco falso se ha extendido en el aire eso sí que ha sido falso que no ha tenido cojones de agarrar eh ostia espérate me sale que justo encima de mí hay un cofre y como coño me cago mis muertos tío saltando a donde yo estaba saltando te pones ahí y llegas ahí de un salto y coges el cofre claro ahí tienes que llegar ahí hay que ver cómo se sube pues lo que acabamos de hacer hay que subir por la zona de la de la fuente esta de mierda vale y como sigo para allá pues mira sígueme yo te sigo yo necesito nada más que saber dónde está la espérate que voy a buscar la fuente vale espérate vale sí hay un libro de algo y a la vuelta que hay que dar para llegar eh por aquí se puede subir eh sí pero no del todo llega a la zona intermedia no aquí llegas ahí donde las escaleras estas yo estoy aquí arriba otra vez vale pues entonces salta ahí pilla lo otro y nos vamos vale se nos ha querido ir vale vale lo hago yo que estoy aquí arriba en vez de ir en el agujero ha querido probar la barandilla ok estoy aguja ferica hierro forjado tasa de salud gris vale a ver y por aquí hay no hay nada más a ver me sale pues que me sale muy arriba es que espérate ah bueno ya se lo que tenemos que hacer espérate espérate un momentillo vamos a ir por donde pone que hay por aquí que estoy voy a dar pues no pues no a ver madre mía es largo el este vamos a bajarnos los dinosaurios ahora vale firulais te has subido firulais a medias a medias eres tú firulais hay una piedra aquí arriba del todo sí 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 por aquí es coño aquí está la bamborra a la izquierda vale vale no es la bamborra es esta puerta a ver espérate espérate que esto no está yo a la puerta que esto no está investigado sí sí por aquí venimos es que está en la zona oscura siniestro pura esa sí que a lo mejor no hay nada pero mira ahí ah mira pues sí ahí sí hierro retroceso yo quiero hierro carbonizado si no me voy a volver loco crazy love porque si no el arma como tal va a tener el mismo daño lo que queda de juego básicamente voy a poner la máscara aquí ojo eh tenemos que entrar en el mundo nocturno ostias bueno ni que fuéramos a entrar esto va a caer ahhh a minas me estoy dando vueltas que yo me mareo con facilidad que he hecho? no sé ahí era la brinda consejo ah para cambiar entre zona oscura y zona ah palacio beatífico y palacio maligno que hacemos? nos vamos al otro? al maligno al maligno mejor al maligno primero y como sabemos lo que hace esto pues vale 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 ok ah pues mira eso es bueno la palanca esta bueno te quieras dormir para cuando quieras estar de pie claro esto es para cambiar de día en el pall war claro como he sido tan iluso no me cuesta a mi encontrar con el cabrón bueno al lio me gusta el remnan el remnan silent hill este eh el que? el remnan silent hill este esta chulo no nos faltan los cristales para guardar ay el sumito esos bichos que hay ahí flotando que son no se de cita porque estoy viendo zumo valería maléfica aquí hay un cacho de persona un cacho nada mas ok ah bueno vale que son cadáveres un niño cadáveres de lamberes cadáveres de lamberes de barça a ver pensaba que esto era un cofre pero no no recargamos balas que quiere hacer vamos a recargarlas no se porque tenía 20 nada mas pero aquí galería maléfica bueno ostras esto tiene pinta esto tiene pinta de lo que tiene pinta vamos a ver vamos a ver que dice esto ah el omnipotente será mierda que si nos dicen eso agarrarnos de caes asesino ah este es el que al que ayudó el otro si si pues ahora se lo digo a la tita ya veras tu ah que tu eres el mierda ese que esta dividido entre oro y plata que eres bronce cristal si es bronce que tengo que hablar yo con el o hablas tu eh que dice poda elegir tu? si me pone no te tengo miedo no te tengo miedo no te tengo miedo o he venido a acabar con tu esa 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 la ultima ostras como lo hemos calentado eh en un momento este no vaya a ser una copia del rey inmortal y vaya a estar llamando ángeles todo el rato porque porque tiene lo mismo te intimida mucho pero luego la ostia puta que guapa la espada no? fea herida es como el de este inmortal ya son los poderes de son goku bueno no 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 lo voy a usar porque no ya me ha que no ya me ha mierda el hecho de daño rojo en algún lado resiste que se está curando no me jodas cuidado cuidado con las espadas eh aquí va la tía cuidado mírala eh what the fuck dios porque aquí no había espada qué dices que me ha pegado falso se carga ya niño bueno pero qué dices has visto todo lo que ha puesto de esto en mierda si se ha puesto a cuatro muérdele el pito que se le pica a los perros y le puede cerrar todo ahí de trompada a ver si puedo ralentizar a un caché a eso esto puta hostia te voy a romper la dignidad pegándote ahí con la espada te ha subido una espada eh cuidado ahí con con el retorno del rey eh me tengo que curar si 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 curate 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 voy a volver a subir la espada ahí hay pílula y tú muérdele muérdele que salga el chico a los perros vale que dices hostia yo no tengo más curación wow me ha caído la posibilidad de que me muera eh cien por cien me ha caído ulti de garen cien por cien eh o sea no tengo la curación tengo que dar vueltas para que me dé tiempo a curarme muerto pero que haces tío quédate en un sitio madre me he invocado ahí mierda he intentado curar pa curarme full tío voy pa ti a ver si es que yo no tengo tengo un corazón nada más pues pero yo tengo pa revivirte si me cura aunque no tenga corazones si me revives a mi tengo pa curar voy pa allá e intentarlo para que está haciendo el gilipollas están pegándole al perro así que me va a caer algo encima que no tiene muy buena pinta te había curado no sé por qué diosito no ha querido ya vale bueno te revive el perro si pero no te puedo revivir yo tío ahora no 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 te pasa nada a ver dónde cae el mierda este yo ahora me cambio la voy a cambiar la escopeta no sé le habrá faltan 65 mejoras pero contra este enemigo una mierda ya déjate de tocar las bolas hombre a mí yo lo que no veo es que me invoques cosas y que yo ni te pueda pegar me cae en el pecho me parece esa fase muy falsa esa muy injusta bueno pero de hecho yo no hay vacuna en un arma liberada o sea yo a vaya si no me puedo poner a ver dónde está esto es que no he hecho nada ahora a ver llevo todo tengo una granada a ver la granada si la ni cago en la puta me tengo que colocar la granada en su sitio yo es que no sé aquí cuáles son las potis como tal para llevarlas yo tenía una putísima ah vale las potis lo de las raíces eso que es como un boniato pero yo no tengo de eso yo tampoco tengo yo tuve una al principio la gasté en su día hace como 10 capítulos y ya no me han vuelto a dar son unas mierdas tal como una al principio no aguanta a mí no es lo que aguante a mí es que se haga invulnerable mientras te pone mierdas que te pegan es que la electricidad le mete mucho mira esto con la pistola de los rayos me los quito echando ¿tienes lo de la vida? si pero me tendría que esperar a que te matasen en verdad pero lo voy a tirar lo decía más que nada por curarme porque no tenía casi vida vale no sé con qué miedo me ha dado ah vale tengo que curar si puedo me curo menos palmas bueno 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 por esta mierda que me atrae me ha matado a ver si cae la posibilidad cuando esto que se va para arriba tiene que entrar ya me voy a entrar en la fase de subirse ya va a subir ya está revíbeme ahora si puede espérate espérate perfecto esta fase a mi me parece un poco mierda a la vez que en full no lo veo no lo veo al tonto ese ah vale está contigo pero es que te den cosas que no ve si si en el suelo en el suelo te sale la zona blanca donde va a caer si 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 pero que yo no veo porque ahora te pone ahí mejor estoy en un lado las mierdas estas eso me lo cargo yo los bonadores cuidado que viene si no yo me he quedado así mierda vale si te matan no te rayes si le engancho las estacas eléctricas me lo cargo pero tengo que ver donde está vale está ahí se la he dado se la metió se la metió se la metió está muerto está muerto está muerto me sigue bajando la vida no mierda bueno está un toque donde está vale se teletransporta cuidado que no tengo corazones ya 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 tienes que intentar ahora si puedo decirte donde está vale está aquí en medio está en el centro perfecto ala tomar por culo esto es lo que hay que darle al ojo puto payaso empuñadura fusionada con la mochila es el último segmento que hay que darle al ojo vale el último si y a partir de ahí ya no sé lo que pasará vamos a ver pero más mundos hay podemos hacer ahora de venir aquí estando de día si vamos a probar a ver a ver si hay otro boss el cristal no por aquí a ver a ver el arma melee que no han dado el que porque no han dado empuñadura no sé qué pero eso es un arma o es algo para ir a la tía esta para ir a la tía esta que no vale 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 en madrid y yo voy a ver madrid ahora el bingo vale no yo lo veré también otra vez si no le damos pero si quieres verlo luego le damos ya la semana que viene tienes que hacer algo el lunes sí y el resto de día no lo sé que en principio ahora mismo no hay nada porque la semana que viene tengo un turno bueno que es de chita 3 que es cambiar de día a noche al que la campaña de la pantalla de carga entiendo raíz de sangre me han puesto y la raíz de sangre para darme envidia como saben que no la tengo obviamente bueno pues cuando veáis que llamamos si queréis hay un 50 50 de que se haya quedado pillado llamamos amor feo que nos cambie de día no vale hemos tenido que hacer f4 al tc4 vale espera espera que es que voy a la voy a la piedra ah vale como inventario aquí está empuñadora fusionada vale mira a ver si te sale ahora a ver tienes que viajar al sitio eso se me deja ahora sí ahora sí no vale galería beatífica ahí estamos antes de la galería maléfica o algo de eso vale pues está el jefe vivo otra vez si no podemos hacer el pedazo de mierda este otra vez por el de vamos para allá acá se ha entrado aquí otra vez claro pero es de día te doy la bienvenida mortal a la corte de faellín benevolente ahhh viva soy el asesino del rey verdadero y que te voy a matar dos veces en dos ahora ahora es buena gente bueno soy el asesino del rey verdadero no te vayamos mierdecilla mira ojo te has granjeado mi gratitud aunque no me conoces ostia de puta madre regalo ostia sello de faellín pero yo te quiero matar tío a ver a ver el anillo ese que hace el daño cuerpo a cuerpo genera un 10% más de energía de modificados mira vete el anillo en el culo amigo y lo cagas otra vez déjame que te mate y que me den algo importante tío let's go let's go aunque sea tu máscara vámonos a la base para dejar el capitulillo por aquí porque ya el siguiente sitio al que hay que ir al laberinto a darle al ojo que todo lo ve ojo al matojo hay que darle el segmento ese base a ver el arma si esta guapa porque yo llevo un hacha de mierda de leñado a rancia a ver si yo que se en la armada yo llevo una espada turpo trónico cañito yo llevo la macheta esa machota o como el coño se llama machota machota no es muy feminista a ver voy a coger amiga ven aquí generame cosas ven Dios mio ¿puedes dejar de apretar ese tornillo que lo vas a pasar a la rosca? ujo parte dioses nada mas que por el nombre que tiene aparte dioses no es que por el nombre que tiene me la hago esta por lo menos tiene una esto que es un arma cuerpo a cuerpo porque tiene esto un modificador si si mira mira a ver modificador se suele usar con el tiro carga con el disparo carga vamos a ponerla pero tiene pinta de ser lenta ¿no? cuando los ataques con carga contaminan la sangre de los objetivos lo que hace que todos los ataques de parte dioses se consideren golpes a puntos débiles si si claro es una arma grande las pone la mierda es esto eso es lo que nos hacía lío putas ah pero que tu golpe y los míos afecta le mete ostia si lo apoyamos esto uno lo activa y entre los dos le metemos bicarbono bueno para ser lo grande que es pensaba que iba a ser más lenta eh ahora amigo eh degradar mmm la escopeta he tirado mi dinero me lo devuelves gracias mejoramos ahi esta eso lo de degradar yo lo veo si si eso está de puta madre es lo que está si te equivocas o dices esta arma es mejor porque me encontré una arma más en late que es mejor pues le quito todo lo que he invertido y lo le pongo claro eso está muy bien bueno voy a hacer el poder del super saiyan y dejamos el capitulo para que no hay que tiro mira mira a me luz fuego destrucción luz fuego mira al fearlice castero aquí la genki damo o que bueno está haciendo aquí electricidad da igual te curo tanto se cura tanto eso es que cuando si lo cargo entero sube la barra de vida que aunque te peguen sube tan rápido pero claro tengo estas 6 segundos con la cu cargasa pues nada chavales nos vemos en el siguiente capítulo cuidado mucho hasta luego chau chau